Puro Sentimiento Puro Sentimiento Somos tus fieles devotos Y siempre llegamos a ti el 14 de septiembre Año tras año Para pedirte por nuestra salud Por los éxitos Y por nuestra nobleza Puro Sentimiento Seguimos, seguimos En Minas Sin Callas Justo de aliento ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Guas! 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 ¡Avergolondrina! ¡Un marido conmigo! ¡Gosa conmigo! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete!